Bueno, la pasamos súper bien aquí en el festival, viste, las montañas como que están chéveres también, están rodeados por montañas, gente al frente brincando, yo la pasé bien, como que me necesitaba como que ya tocar aquí en Argentina y sentir el público así, como que, bueno, puede ser, puede ser, quizás son un poco más bajas, más bajitas. Lo que pasa es que Raúl, para llegar a su casa, él vive al otro extremo, él tiene que pasar por montañas obligados. Nosotros estamos en San Juan y las vemos menos, pero sí, a él de seguro le recuerdan las montañas porque las ve todos los días. En otro tipo de festival, pero que está chévere también, yo creo que eso es en marzo, ¿verdad? No recuerdo el día exacto, pero en marzo. Pero de aquí nos vamos a Buenos Aires, marzo 3. Sí, marzo 3, déjame ver, marzo 3. De aquí vamos a Buenos Aires y vamos a tocar el Luna Park el 18 y el 19, estamos en el Luna Park. Y creo que vamos a hacer un tercer Luna Park el 26, porque no lo podemos hacer de corrido porque tenemos que ir a Chile. Entonces vamos a Chile y regresamos. Bueno, pues chévere también, ella me cae súper bien, es buena gente, conozco a toda la banda también, hemos compartido tarima varias veces. Y está chévere como que de momento estar en un escenario totalmente de rock y de momento tener esa elasticidad de poder llegar a un público, a una masa, a un tipo de público diferente. Es chévere tener esa elasticidad dentro de una misma banda.